Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los videos para ex pareja, primera quincena de noviembre de 2019. En este caso te tocó a vos Piscis, el tarot te va a contestar. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes? Para eso vamos a utilizar Baraja Egipcia, como venimos haciendo ya hace un mes, para sacar la energía predominante de cada pregunta con un arcano mayor. ¿Sí? Completamos la lectura con Baraja Rider White y sacamos un consejo de tarot o yo sé. ¿Sí? Como siempre digo Piscis, conecta con la energía y el mensaje del tarot que es para vos, que se adecua con tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisciano o pisciana. ¿Bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Ok? Te recomiendo, Piscis, que mires el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, ¿sí? Así tenés mucha más data. Y si este es tu Sol, Luna o Ascendente, también aplica vos el video, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Bueno, esta carta extra ahí la saqué porque quiero poder darle un mensaje. correcto, y bueno, clarifiqué las últimas y ya te voy adelantando que es súper alentador, súper prometedor, hermosa lectura. Vamos a sacar el consejo de Oshosen. Bueno, perfecto, salió la carta de la plenitud. Antes de comenzar, Piscis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que hago uno de mis videos. O cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, unite a la familia Supernova, activá la campanita, ¿sí? Te avisa, ni bien, estoy online, bien. Compartiste el video, amigos o amigas que tengas pisianos, pisianas, o bueno, gente que sepas que está necesitando esa lectura del Tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Piscis, en el caso de que quieras hacer una lectura privada, me tenés que mandar un mail a supernova.tarot.2019, arroba gmail.com, igual en la descripción del canal, están todos los medios, ¿sí? Perfecto. Vamos a empezar con la interpretación, Piscis. Bueno, mucho para decir en esta lectura, no sé cuánto va a durar el video realmente, ¿eh? Vamos a ir al sector sentimientos, ¿qué siente este ex, esta ex? Bueno, claramente te extraña muchísimo. Es un constante recuerdo de los buenos momentos que vivieron juntos. de todos los, o sea, más allá de las situaciones de dolor por las cuales tuvieron que concluir con la relación. Es un constante recuerdo de lo bueno, ¿sí? Habla de una persona que claramente tiene un sentimiento único. Sos vos, es su único sentir. Sos su reina de espadas, pero bueno, sabemos que las espadas hablan mucho de, claramente, una persona, una ayuda influyente, ¿sí? Una persona, claramente, que, bueno, bondadosa, ¿sí? Pero que su corazón sufrió muchísimo. Que sintió un abandono. Que sintió que la felicidad que ustedes tuvieron fue muy corta. Que siente aún la ausencia. Que se tiene que privar de los sentimientos. Habla del corazón que está separado de su amor. Y el anhelo de volver a estar con vos sería una victoria. Donde le encantaría que entre ustedes haya un inicio de otra etapa de amor. Y vemos como en esta carta, independientemente de que sabe que las discusiones y las situaciones que vivieron llevaron, llevaron al fracaso de la relación. Él te recuerda como algo muy preciado que tuvo en su vida. Muy preciado. Acá estamos viendo la prohibición de poder expresar los sentimientos que tiene esta persona. Y me acompaña el arcano mayor, el eremita. Estamos viendo que, bueno, independientemente de toda esta situación, él o ella comprenden que a través de esta experiencia vivida están adquiriendo muchísimo conocimiento. Muchísimo. Que, bueno, la fe no la pierde claramente. Que tuvo que poner distancia porque no quedó otra. Y solo le queda aprender, ¿no? En el camino. Que si este es un momento donde él o ella tienen que estar solos, lo aceptan. Y que aunque las cosas vayan lentas, tienen la fe de que lento pero seguro, ¿sí? Esto más o menos podría orientarse en el área de los sentimientos. En cuanto a los pensamientos, Pisces, bueno, claramente estás en sus pensamientos como el primero desde que se levanta hasta el primero cuando se va a dormir, prácticamente, ¿sí? Es una persona que idea en su mente y piensa constantemente en el momento en que estén juntos y que la pasen bien. Mucho, muy orientada a eso, a los pensamientos, a los anhelos. Me sale la reina de bastos que habla sobre una persona que quiere pelear por lo que quiere. Quiere luchar por eso. Y por más que sienta que está todo final y té, que no tiene chances, nadie le va a frustrar sus esperanzas. Pero eso ni lejos y ni cerca. Y me salen los pensamientos del emperador. Claramente tiene una idea en su mente de que en algún momento se va a dar algo que te va a recuperar o, bueno, algo de por el estilo. Y eso no se lo quita nadie. Es una convicción que tiene. ¿Acciones a futuro? Bueno. Ahora sí, tengo para desplayar un montón. Me salen cuatro arcanos mayores. Su convicción es tan certera, es tan tangible, que claramente hay acciones a futuro. Pero sí, estamos viendo la carta de la resurrección. La sacerdotisa invertida, es una persona que ya no quiere estar más sola. La fuerza, el sol. Bueno, empezamos por la resurrección, la carta del juicio, y nos habla mucho sobre una situación que uno vive para aprender de ella. Y esta persona claramente lo entendió así. Lo entendió así y quiere... Hizo su sacrificio, hizo su cambio, dejó claramente el inconveniente interno que estaba teniendo con tal de que se vuelva a dar que tenga una mínima esperanza. esta persona todo, todo lo da, porque está escuchando la voz de la conciencia. Sabe de su karma, ¿sí? Que son las acciones que son traídas para enfrentar. Y las quiere resolver. Siente igual que ya muchas resolvió. Pero habla claramente de esta carta, habla del regreso del ex. De que se planteó lo que quería y eras vos que ya le evaluó la situación. que escuchó su voz interior, que escuchó su corazón. La carta de la fuerza. Claramente es una situación que necesita resolver. Podríamos decirte que esta persona sabe que está comiendo de tu mano. Si es una lectura espeja o aplícala también. sabe que con esta situación más vale maña que fuerza. Que hay que rebuscarla de una manera inteligente. Hay que planificar mucho. Porque tiene una gran visión a futuro. Quiere estabilidad con vos. Quiere seguridad. Seguridad. Tiene unas ideas súper claras. Va a actuar con la cabeza. Totalmente. Y el suelo habla, bueno, de una persona y una situación súper cálida, transparente. donde se va a dar, va a fluir. Donde las cosas se van a empezar dando de a poco, pero van a brillar cuando se vean. Que van a tener la oportunidad, claramente. Va a haber transparencia. ¿Sí? Sentimientos cálidos. A ver, Pisis. Yo estoy viendo acá un ex o una ex que tiene el corazón entregado a vos. Si sos, si es así tu situación, la decisión es súper clara. Esta persona claramente este mes se mueve de manera estratégica, ¿eh? Nada invasivo o invasiva. Pero ya quiere una resurrección. Ya quiere movimiento. Te extraña muchísimo. Todos los días. No hay ni un día que deje de pensar en vos. La carta de Yosen que sale es la plenitud. Bueno, imaginate tener hasta en todos los colores del chakra. Imaginate tener todos los chakras abiertos y poder no sé, ser correspondida o correspondido con este ex que es muy probable que aparezca en este mes. Pero claramente Pisis, la lectura dice eso. Y si uno está abierto y puede ser súper hermosa la vivencia. Puede ser que venga acá un ex súper renovado, un ex que tiene mucho para dar nuevo, nada que ver con lo anterior, donde se hizo el sacrificio de, no sé, si era una persona extremadamente celosa, dejar eso aparte y entender que cada uno es un ser individual y que, bueno, no somos cosas. Podría decir muchas cosas de esta carta, pero bueno, ya con la palabra plenitud y con la cantidad de flores que tiene y la paz que se ve en esa persona, se entiende todo. Y bueno, Pisis, tengo que informarte que el ex vuelve este mes. Pensá qué querés, si querés volver, si querés pasar página. La decisión está en tus manos según esta lectura. Me alegro un montón por vos, Pisis. La verdad que me emocionó tu lectura. Podría estar hablando horas y horas porque hay mucho para decir de cada carta y es casi todo positivo porque habla mucho de evolución, de reconstrucción y de las que las cosas se pueden llegar a construir en un terreno más sólido, más edificante, donde puede ser todo mucho más interesante de lo que fue. Dejame abajo de este video los comentarios, contame si conectaste conmigo a la lectura. yo leo todos los mensajes que me dejan con mucho respeto, por eso pido que los mensajes que me dejen sean con respeto. Fijate si esto va con vos, si vuelve tu ex, dejame también en tus comentarios contame que quiero saber que alguien le dé esta lectura. La verdad que está súper positiva, Pisis. Si esto lo anhelo del corazón, yo creo que este mes se cumple, me alegro por vos. te mando un beso enorme si todavía no te suscribiste hacelo ahora no esperes activa la campanita también así nos vemos en el próximo video Xtreme en Tarot en vivo compartí amigos y amigas y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Pisis, te mando un beso enorme y en un ratito seguimos con los próximos videos para ex pareja primera quincena de noviembre. Hasta luego.